...y en el 28M, ¿no, Alberto? Que están preocupados es evidente, no solamente por las encuestas, sino por los resultados y por el estado anímico. Al final ya sabemos que las elecciones son una cuestión emocional, la gente vota por cuestión emocional y no tiene muy buena pinta para el Partido Socialista esta propuesta. Eso sí, tampoco diría que estamos viviendo por parte de Feijóo un gran despliegue de propuestas, seamos honestos. Pedro Sánchez ha hecho una campaña que es, paremos a la derecha y ultraderecha, y la campaña a la derecha es, quitemos a Sánchez. O sea, tampoco nos vengamos arriba con que esto está siendo una gran propuesta de programática ni nada, no, no, no. O sea, hay una parte de la sociedad que quiere echar a Sánchez y hay otra que quiere salvar a Sánchez. Veo que no ves las rodas de prensa de Borja. Las rodas de prensa de Borja siempre, todos los lunes, ¿no? No las ves, Alberto. Ahí, vamos, yo que las cubro semanalmente. Debo decirte que el 99,9% de la población no las ve. Ya, ya, ves el problema. Pero como periodistas nosotros al menos sí, ¿no? Digo yo. Claro. A ver, yo sinceramente veo una campaña en la que hasta ahora diríamos que los mensajes negativos están colándose más que los positivos, pero no porque, no, en el caso del PP es verdad, lo dice Hugo y el PP hace sus propuestas, pero de momento cala más ese discurso, diríamos, de enfrentamiento, de polaridad, ¿no? Que ya vimos en la anterior campaña y que creo que va a predominar en esta, ¿no? Al final nadie sabe muy bien lo que propone un partido, lo que propone el otro, sino lo que, diríamos, las propuestas más en negativo, ¿no? Que quieren destruir de uno, que quieren destruir del otro. Lo que pasa es que Pedro Sánchez eso lo utiliza como algo en negativo. Los que quieren derogar la ley de transexualidad o quieren acabar con el Ministerio de Igualdad, fíjate. Bueno, y es que eso es precisamente lo que mueve a muchos votantes a ir a las urnas, a acabar con todo eso, ¿no?